Partida en la segunda del programa, ya cayó el jinete de Mr. Madison, el jinete de Ronald Ordóñez Mientras que ya Cheche Colé por la parte de interior y Deos Invictus por fuera a pelear la punta Deos Invictus domina, Cheche Colé corre a un cuerpo en el segundo, la prueba sometida a observación En el tercero está avanzando ahora el cayó Mr. Fuxi Luego por la parte central de la cancha trata de venir el Gran Tato, enseguida Viento Libre Luego Wild West se quedó el violinista en el último lugar Van en 22-3 los primeros 400 con Deos Invictus dominando a Cheche Colé que ataca por la parte exterior Cheche Colé está muy cerca en el segundo lugar, los dos van cabeza a cabeza Pasó el Gran Tato al tercero, en el cuarto lugar viene mejorando el violinista con el caballo Wayne West Y también trata Viento Libre cuando vienen a la última curva Entran en la recta final, Cheche Colé por fuera Y está avanzando Deos Invictus por la parte interior en 45-1 los 800 Deos Invictus está dominando, el caballo Cheche Colé corre en el segundo Wild West viene para el tercero y Viento Libre para el cuarto Domina Deos Invictus la segunda del programa Deos Invictus en la punta con Emisael Jaramillo y les gana la segunda del programa Para el segundo viene al final por la parte exterior Wild West ganó el número 8 El caballo Deos Invictus, segundo Wild West Tercero Viento Libre, el cuarto lugar es para Cheche Colé Luego el Gran Tato con Mr. Fuxi, último el violinista